¡Muchas gracias! Programa Acompañar, que es un subsidio de 500 pesos por día para que las personas puedan realizar su aislamiento en dispositivos como Tecnópolis, garantizando la preocupación económica que genera el aislamiento. Programa Acompañar, que es la edad de riesgo que estamos identificando en el marco de la pandemia. Con un hisopado positivo, con síntomas leves o asintomáticos que pueden trasladarse, que deberían poder hacer el aislamiento de sus hogares y porque las condiciones habitacionales de sus hogares no se los permiten sin poner en riesgo a otros, son alojados en dispositivos como el Parque Sanitario Tecnópolis. Sabemos que la cuestión económica también es un problema en el marco del aislamiento. El esfuerzo que estamos haciendo todos frente a la situación de aislarse de manera preventiva tiene un impacto en la dinámica cotidiana, en la economía familiar, en los comercios, en las pymes. Es una motivación. No sé si está bueno ofrecerles dinero, pero me parece que es la única manera de concientizar a la gente de que se cuide y que no nos contagiemos todos. Preferiría hacer el aislamiento en mi casa, hablar con los médicos y que me digan lo que tengo que hacer, pero no me metería ahí. No cobraría los 500 pesos. No se le puede pagar para que se atienda a la gente. Si vos te sentís mal, te tenés que hacer atender. ¿Para qué vas a pagar? Cualquier va a ir a decir que tiene síntomas para que te paguen. A mí me parece que no, que está mal. Yo no regalaría absolutamente nada. Lo que haría es dejar a la gente trabajar con los recaudos que corresponden, nada más. Esa es mi opinión. Me parece una locura. Porque si tenés síntomas deberías ir porque es obligación tuya ir y por vos y por tu familia y por el resto. Para mí está muy bien porque la situación que estamos pasando en el país, la verdad que nosotros necesitamos recursos y es una ayuda muy grande. Mismo para nosotros los trabajadores que laburamos todos los días y salimos a la calle, mismo por 500 pesos por ahí para traer comida a su casa. Y está perfecto que nos ayuden con esos 500 pesos a nosotros. Que me parece una cosa espantosa porque ellos solo se tienen que aislar. Si no están contagiando a los parientes. Y además de dónde sacan la plata. La maquinita ya se le debe estar por fundir. Si no tenemos plata, si somos un país indigente. Entiendo que si bien no es la solución darle plata a la gente, es una forma por lo menos de atenuar las consecuencias disvaliosas que tenemos por el tema de la pandemia.